El día 28 de febrero, en la última sesión extraordinaria, los diputados y las diputadas pudieron aprobar la ley que prevé el pago de deuda previsional. Que esto, conocido comúnmente como las moratorias, va a permitir que 800.000 argentinos y argentinas puedan acceder al beneficio de la jubilación. Y es un dato muy importante para nuestra provincia, porque van a ser 54.000 los cordobeses y las cordobesas que a partir de esta nueva ley van a poder jubilarse. Y lo novedoso también que queremos contar es que, además de los mecanismos tradicionales que estaban destinados a las personas que ya tenían la edad para jubilarse, 60 años en el caso de las mujeres y 65 años en el caso de los hombres, y no tenían los años de aporte que se podían acoger a las moratorias, ahora también sumamos un componente para aquellas personas que estén hasta 10 años antes de poder jubilarse y ya sepan que le van a faltar años de aportes, van a poder acogerse a un régimen de regularización para que cuando tengan la edad puedan jubilarse. Hay que esperar un poco, pedimos paciencia como siempre, porque bueno, como todos sabemos, las leyes tienen un proceso de reglamentación, de esa reglamentación se va a armar un procedimiento operativo que van a ser lo que nosotros tengamos listos para recibirlos y recibirlas a todas en ANSES, pero vamos a estar comunicando a través del trabajo de todos ustedes dónde van a estar los turnos disponibles, que seguramente va a ser en ANSES www.anses.gov.ar y ya con el turno correspondiente los vamos a estar esperando en las oficinas para poder iniciar su jubilación. Sí, ya hemos tenido consultas, de hecho durante todo lo que fue el debate de la ley se hicieron muchas consultas porque recordemos que desde el 31 de diciembre en Argentina habían quedado suspendidas las moratorias, entonces había muchos argentinos y argentinas que se llegaban a las oficinas de ANSES y no tenían los años. Entonces nosotros explicábamos y les comentábamos que en realidad lo que estábamos esperando era el tratamiento de esta ley, que por suerte o en realidad por decisión política salió este 28 de febrero y nos va a permitir jubilar a 800.000 argentinos y argentinas. Este proceso es temporal, todavía no tenemos el tiempo de cierre, pero a medida que las personas vayan cumpliendo la edad pueden ir acercándose para regularizar sus aportes. Lo importante que tiene es que además a partir de estos aportes se va a poder fortalecer el pilar contributivo y la recaudación del sistema de ANSES.